Deputado, ahí está lo que nos plantea el general precisamente, entendiendo que la tarea de los militares no es la de policías. No, no lo es. ¿Quién ocuparía este vacío que dejarían ellos? Porque estamos hablando de Tamaulipas, en Michoacán, en Guerrero. ¿Puede la policía estatal y la municipal ocupar ese vacío? Sí, hacemos una ruta para lograrlo. Efectivamente, no puede ser mañana. No es de corto plazo. Hay lugares donde la policía mejoró bastante. Nuevo León, en Ciudad de México, funciona bastante bien. Claro, necesitamos una ruta, necesitamos un plan que siempre posponemos. Llevamos 10 años posponiendo la modernización de las policías y posponiendo crear un sistema policial nacional en donde estemos seguros que tenemos policías de calidad porque vamos a dar los elementos adecuados. Ahí entonces, y yo se lo plantearía, ¿es comprensible el llamado que hace el secretario de la Defensa Nacional la semana pasada? Es comprensible. Yo creo que las formas no son las adecuadas. Yo esperaría más bien que el presidente de la República hubiera planteado una iniciativa y hubiéramos conocido la posición del gobierno de la República en ese sentido. General, ¿usted concuerda? Mire usted, el artículo 129 de la Constitución dice que en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Ahí está. ¿Y por qué se ignora? Entonces, las policías. ¿Cuál es el problema de las policías? La inutilidad. Hay más policías que soldados. Más policías. Y no sirven para nada. Más que para hacer dinero irregular, corrupto. ¿Cuál es la solución? Hay una solución a largo plazo que es la creación de una policía nacional como existe en casi todos los países del mundo, con la excepción de Estados Unidos, que tiene otro tipo. Pero tiene usted, en España, tiene usted la Guardia Civil. En Francia, tiene usted la Gendarmería. En Sudamérica, en Venezuela, tiene usted a la Guardia Nacional. En Argentina, tiene usted a los carabineros. En Chile, tiene usted a los carabineros. En Brasil, tiene usted a la policía militar. En todos los países existe una policía, una policía nacional. En México, use una policía nacional. Eso no es fácil, porque hay que modificar el artículo 115 de la Constitución, pero es la única solución en este momento. Repito, crear una policía nacional como la hay en la mayor parte de los países. Yo he vivido en Estados Unidos, como lo acabo de decir, años. Fui agregado militar en Washington y conozco esa... Allá se maneja en otra forma. Allá la policía es profundamente respetada. Recordemos que en México incluso se ha creado una palabra especial para definir la corrupción policiaca, la mordida. La palabra, la mordida. Ahí en México, en Estados Unidos, es impensable que alguien se atreva a ofrecerle un dinero a un policía. Es impensable. Aquí es lo más normal. Entonces, es necesario... Y también se habla con frecuencia en México de la palabra militarizar. En México no hay absolutamente nada militarizado. Nada. Le voy a decir a usted que en el artículo hay un diccionario militar estratégico y político editado por Editorial San Martín en donde dice militarizar es poner bajo la autoridad o control militar un servicio público o industria en caso de necesidad pública por estar en guerra o en estado de emergencia quedando el personal sujeto al código de justicia militar. Yo le pregunto a usted y a las personas que me escuchan ¿qué cosa hay en México sujeto al código de justicia militar? Nada. Entonces, en México no hay nada militarizado. Que haya policías que usen disciplina militar es otra cosa. Pero no hay nada militarizado. Entonces, eso es lo que pasa. Con eso me quedo, General. Le agradezco mucho por haber estado esta noche con nosotros y a darnos estas precisiones. Siempre es bueno escuchar también lo que dice el Ejército. Que tenga buena noche, General. Gracias. Ahí está.